Sí, soy Alexis Díaz de la Pandilla, aquí en Wynwood, Miami. Estamos con La Pandilla, Art Basel, Miami Beach, esto es Wynwood Wars, esto es increíble, es genial ver los artistas de trabajo, esto es por lo que estamos muy privilegiados de estar aquí en Miami, dos días antes de abrir, ¿cómo estás haciendo? Estamos haciendo muy bien, ellos están haciendo bien, ellos son artistas, este es el segundo mural que están haciendo, tienen otra expo, y mucho trabajo, pero están muy contentos. ¿Estás solo aquí desde Puerto Rico para este art fair? Sí, ha sido un mes aquí, porque hay mucho trabajo, ellos vienen de Puerto Rico, solo a Art Basel. ¿Cómo es la escena en Puerto Rico en Puerto Rico? ¿Qué es la diferencia entre aquí y tu casa? Creo que hay más dinero aquí en los Estados Unidos, pero hay un gran escena de grafite y artes. Ellos están en el mismo lugar, Santurce es todo, y hay muchos artistas emergentes. Aquí tenemos 6 o 7 artistas de Puerto Rico en Art Basel, y cada año es mejor. Es un real global affair, ¿no? Entre el art art, es un real massive unity, especialmente en este evento ahora, ¿no? Sí, creo que hay los mejores artistas aquí, hay algunos que están independientes, hacen lo que puedan para llegar aquí, que es el mismo caso de La Bandía. Ellos han estado trabajando en el Estado desde hace dos años o más. Y ahora están aquí, tienen buenas paredes, y es un gran lugar para exponerse. Increíble. Vamos a ver el otro trabajo de La Bandía en un poco. Es un poco terminado, ¿no? El otro trabajo está terminado. Este es el tercero. Este es el tercero. Como les dije en el Collective, hay otras otras artes. Pero sí, ese mundo es el mayor. Este es el tercero. Vamos a ir en ese camino. FIT5TV